Bueno, entonces vamos a partir con el ejercicio de retroalimentación. Como ustedes saben, estamos trabajando en el taller 3. Y espero que hoy día podamos tener este espacio, ¿cierto?, para eventualmente aclarar algunas dudas. Mientras que el próximo, bueno, mañana jueves, el tiempo de la clase es tiempo de trabajo autónomo para avanzar en el taller. No obstante, el plazo de entrega del trabajo es el día... Ah, lo puse hasta el jueves, pero yo había pensado en realidad hasta el viernes. Así es que voy a corregir esto, porque consideren que el plazo de entrega va a ser hasta el día viernes a las 23.59, no hasta mañana a las 23.59. Pensé que lo había escrito así, hasta el viernes a las 23.59. Así es que para que contemplen, por una parte, el paso del tiempo de trabajo de la clase de mañana y también, por supuesto, el plazo más extendido hasta el día viernes en la noche. Luego, bueno, lo que viene es que vamos a tener un contacto la próxima semana a propósito de la evaluación integrativa que ustedes ya conocen y que probablemente a través de los otros CPC también han tenido más información. Yo les anticipaba que el trabajo del taller 3 tiene algo, digamos, vamos a recoger, vamos a rescatar el trabajo del taller 3 también dentro de la evaluación integrativa. Aunque la evaluación integrativa, por supuesto, es más amplia, incluye otros elementos y va a tener que hacer una extensión también de la planificación, según lo acordó el Consejo de Profesores de CPC. Pero por ahora no quiero que nos metamos en eso porque nuestro objetivo, nuestro propósito en este minuto es completar este primer taller, que es el taller 3. Yo estuve revisando algunos avances grupales y encontré cinco grupos que han hecho avances más significativos, así es que mi propuesta es revisar algunas de sus respuestas a modo de ejemplos o de modelos y de ahí hacer algunos comentarios que ojalá le puedan servir a todos o a todas. Gracias. Eventualmente, si alguien tiene alguna pregunta específica, por supuesto, también la puede ir planteando para tratar de resolverla. ¿Algún comentario o pregunta antes de partir? Creo que nosotras queríamos, parece que somos ese grupo. De acuerdo, así como les digo, no voy a revisar, no puedo revisar todos los grupos, en todo caso yo solo encontré cinco grupos que tenían más avance, así es que esos cinco grupos sí los vamos a mirar, algunos elementos de su trabajo para ir comentándolos, ¿cierto? Y que eso le pueda servir a todos si es que se enfrentan a la misma dificultad. Lo primero, que es un comentario general, recuerden que hay una tabla con los indicadores de evaluación del trabajo. Los indicadores de evaluación, por supuesto, tienen una finalidad práctica que es finalmente poder calificar el resultado, pero también están puestos allí explícitamente para que ustedes se orienten, para que ustedes revisen y auto-evalúen el trabajo que están produciendo, incluso antes de entregarlo. Y en ese sentido también les puede servir para ir revisando si lo que proponen, si lo que están escribiendo o contestando, se ajusta a lo que yo les solicito. Así es que les pido encarecidamente que revisen esta tabla de indicadores de evaluación. Tal vez no es necesario que hagan una única lectura al inicio, sino que en la medida en que van enfrentándose a las tareas, vayan mirando qué es lo que yo espero que hagan. Y así deberían cerciorarse entonces de que están cumpliendo o no con lo pedido, con lo solicitado. Tengo la expectativa justamente de que los indicadores de evaluación sean suficientemente precisos como para darles a ustedes luces respecto de lo que debería estar presente en sus respuestas. Mirando luego entonces la primera parte del taller. Vamos a hacer una revisión transversal de algunos ejemplos de esta primera parte del taller en los cinco casos que les mencioné que había seleccionado. Bueno, en esta primera parte le llamamos definición curricular porque básicamente lo que hacemos es explicitar cuáles son los propósitos de aprendizaje de la unidad didactiva que nosotros vamos a construir. Y estos propósitos u objetivos de aprendizaje están declarados en el currículum o por lo menos deberían ser consistentes con lo declarado en el currículum. Así es que nuestro punto de partida, por supuesto, es una definición o una selección curricular. En este caso ustedes parten incluso seleccionando el nivel de enseñanza porque eso yo lo dejé abierto. Entonces ustedes deciden en qué curso y en qué nivel van a trabajar. Y en este caso es un segundo básico. Luego identifican la unidad didáctica que van a desarrollar con un título que puede ser un título tomado de los programas de estudio o lo pueden inventar ustedes. Aquí no hay ninguna restricción. Y luego el primer elemento clave es la selección de objetivos curriculares. Es aquí explicitar cuáles son los O.A. tomados del currículo que ustedes van a abordar en la unidad didáctica. Es una selección que ustedes hacen, por lo tanto depende de un criterio que ustedes van a aplicar y no necesariamente tienen que seguir o duplicar lo que ya está propuesto en los programas de estudio, por ejemplo. Donde hay justamente una propuesta de selección curricular. ¿Profe? Sí. ¿En esta parte que dice objetivos de aprendizaje curricular se elige solo uno o se eligen varios? Veamos qué es lo que dicen los indicadores de evaluación, Daniela. En esta primera parte dice que hay que identificar un conjunto coherente de O.A. tomado de las bases curriculares y también dice que hay que identificar al menos un O.A. de eje, un O.A. de habilidades y un O.A. de actitudes. Entonces, ¿cuánto es el mínimo de objetivos de aprendizaje curriculares que deberían estar escritos en esa parte, Daniela? ¿Más de uno? ¿Es que dice un conjunto? El primer criterio dice un conjunto, pero el segundo criterio dice al menos un O.A. de eje, un O.A. de habilidades y un O.A. de actitudes. Entonces hay que elegir uno nomás. ¿Qué dicen sus compañeras? No sé. Hay que escoger un O.A. de aprendizaje, el de actitud y la habilidad. Sí, algo así. Son tres objetivos de aprendizaje, entonces, como mínimo. Recuerden que hay tres tipos de objetivos de aprendizaje en las bases de ciencias naturales. Hay objetivos de aprendizaje temáticos o de eje, que son los que están asociados a contenido conceptual. Están los objetivos de aprendizaje de habilidades y están los objetivos de aprendizaje de actitudes. Así es que al menos deberían haber tres O.A. en este recuadro. ¿Ya? Prefe, es que por ejemplo ahí nosotros pusimos el O.A. que elegimos, que era el 7, que era ese identificar la ubicación. Y al otro lado nosotros pusimos como el O.A. que nosotros queríamos ocupar para la clase. Pero viéndolo bien, no sé si usted pide para la clase. Y aquí al lado, por ejemplo, pusimos el eje, que ahí tendríamos que redactarlo como un objetivo de aprendizaje. O como eje, no entiendo, profe. Bien, déjenme, vamos a revisar el conjunto de O.A. de objetivos de aprendizaje de esta unidad de segundo básico. Denme un segundo, ¿ya? Vamos a mirar lo que está declarado en los objetivos de aprendizaje en el currículo para esta unidad didáctica. Bueno, espero que estén viendo el contenido de la pantalla. Lo que coloqué es la página del ministerio, donde está el currículum en línea. Es una forma fácil de acceder a la información curricular, sin necesidad de leer los documentos de los programas de estudio completos, que son libros, ¿cierto? Entonces, en este caso, ustedes se fijan, estamos en segundo básico. Hay cuatro unidades temáticas o unidades didácticas que se proponen en los programas de estudio de segundo básico. Y cada unidad temática tiene un conjunto de objetivos. Objetivos de aprendizaje curriculares. Lamentablemente, hay cierta inconsistencia muchas veces en el lenguaje de los, en este caso, de la página del Ministerio de Educación. Porque aquí dice objetivos y coloca, por ejemplo, para la primera unidad solamente 7, 8 y 1. Es decir, bueno, las siglas son ciencias naturales, segundo nivel, objetivo de aprendizaje 7. ¿De acuerdo? Sin embargo, más abajo aparece habilidades. Y fíjense que la sigla también dice CN, ciencias naturales, segundo nivel. O A es objetivo de aprendizaje. H de habilidades. Y hay en este caso 5 objetivos de aprendizaje de habilidades. Y al final, también hay otros 3 que son objetivos de aprendizaje de actitudes. Así es que, desde el punto de vista curricular, para esta unidad didáctica, por lo menos en el programa de estudio, la unidad 1 de segundo básico, hay 3 objetivos de aprendizaje que llamamos de eje o temáticos, 5 objetivos de aprendizaje de habilidades y 3 objetivos de aprendizaje de actitudes. Esto es lo que propone el ministerio, como organización curricular. Lo que yo les pido para el diseño de la unidad didáctica es que ustedes seleccionen al menos uno de los de arriba, uno de los de habilidades y uno de los de actitudes. Por lo tanto, al menos deberían haber 3 objetivos de aprendizaje para la unidad didáctica que ustedes seleccionan. Y esa información es la que se anota en este primer recuadro. Objetivos de aprendizaje curriculares, o A. En este recuadro deberían estar 3 objetivos de aprendizaje curricular. Ah, profesor, es que nosotros lo anotamos en otro lado. ¿Ustedes anotaron? Sí, lo tenemos ahí, la habilidad y la actitud. De acuerdo. Eso es. Pero ¿eso tiene que ir en donde dice objetivos de aprendizaje curriculares? Exactamente, ahí tiene que ir. Ya. Porque eso es lo que son, objetivos de aprendizaje curriculares. Y luego, entonces, en el recuadro de la derecha, lo que ustedes hacen es redactar, escribir sus metas específicas de una de las clases de la unidad. Los objetivos de aprendizaje curriculares que están en el recuadro de la izquierda, son los objetivos de aprendizaje que se abordarían en la supuesta unidad didáctica completa. Porque son objetivos de aprendizaje curriculares. Sí, eso era lo que está como con color, es lo que nosotros dejamos para una clase. Correcto, correcto, sí me entiendo. Esto debería justamente estar en el cuadro de la izquierda. Entonces, en esta otra parte, les decía, van las metas específicas. Y aquí, yo les sugeriría, a modo de estandarizar la formulación de los objetivos de aprendizaje, seguir lo propuesto por San Martí en el texto acerca de la redacción de objetivos de aprendizaje. Encabezar la redacción de las metas específicas con esta frase o con esta oración. Los estudiantes desarrollarán la capacidad para, ¿qué capacidad van a desarrollar? Se espera o se espera que desarrollen a lo largo de esta clase. La capacidad para identificar la ubicación de algunas partes del cuerpo, como corazón, pulmones, estómago, esqueleto y nube. Esta es la meta específica que redactó este grupo. Y es una meta específica que está correctamente formulada en términos formales. Identificar es la habilidad clave. El objeto de aprendizaje es la ubicación de algunas partes del cuerpo. No solamente las partes del cuerpo, sino que la ubicación de algunas partes del cuerpo. Y pone algunos ejemplos que están tomados, por supuesto, del objetivo de aprendizaje de donde se deriva. Eventualmente, una pregunta que el grupo tendría que resolver en el diseño de la clase es si efectivamente en esta clase van a abordar la ubicación de todas estas partes del cuerpo. Eventualmente, el contenido conceptual en este caso es muy amplio y podrían distribuirlo en un par de clases. En ese caso, entonces, tendrían que hacer una selección de cuáles son las partes del cuerpo que se van a identificar y cuya ubicación se va a identificar en esta clase. Y solamente mencionar esas partes del cuerpo. Y no todo lo que aparezca mencionado en el objetivo de aprendizaje curricular. Porque el resto podría desarrollarse en otra clase. ¿Se entiende ese comentario o esta sugerencia? Sí, profe. Entonces, ahí dejamos solamente alguna parte. Claro, depende del diseño que ustedes piensan. Si es que en esta clase piensan que solamente van a, los estudiantes van a ubicar al corazón, por ejemplo, o los pulmones, entonces dejen solo el corazón o solo los pulmones o ambos. Pero si piensan que en la clase los estudiantes van a lograr identificar la ubicación del corazón, los pulmones, el estómago, el esqueleto y los músculos, entonces los contemplan todos. Depende del diseño de clase que ustedes propongan. Ahora, esta meta específica de clase está recogiendo o está considerando únicamente, en este caso, este OA que dijimos que era el OA temático o el OA de eje. Pero no se está contemplando dentro de la redacción de la meta específica o de otras metas específicas, el contenido del objetivo de habilidad y el contenido del objetivo de actitud. Así es que deberían complementar esta meta específica con algún contenido procedimental que provenga del OA de habilidades y con algún contenido actitudinal que provenga del OA de actitudes. O sea, les falta todavía en la elaboración de metas específicas a esta clase. Profe, ¿pero eso va en conjunto o son como puntos por separado? Ustedes pueden elegir si escribir una única meta específica donde integren los tres elementos, los tres tipos de contenido, o pueden incorporar más de una meta específica para agregar otro tipo de contenido. Eso es completamente equivalente, cualquiera de las dos opciones. En este otro caso, veamos más rápidamente lo que está pasando acá. En este otro grupo vemos que, bueno, está en el segundo básico, la unidad didáctica es animales e invertebrados, y se seleccionan tres OA que corresponden a OA de eje solamente. Así que nuevamente aquí faltaría... Que ese es el nuestro. Y yo pensaba que habría que elegir como un conjunto de OA, pero no entendía eso de actitudes y habilidades. Pues pensaba que eso como que se veía en el mismo OA de eje. No cachaba que era como diferente. De acuerdo. Claro, efectivamente hay que contemplar los tres tipos de OA, hay que buscarlos en las bases curriculares, o en los programas de estudio, o en currículum en línea. Seleccionen uno, al menos uno de cada uno, pueden por supuesto seleccionar más de cada tipo, como son los OA de la unidad didáctica, no hay problema con que se comprometan a cubrir muchos OA en la unidad didáctica, porque por ahora solo van a planificar una única clase, así es que no hay mayor compromiso en ese sentido. Por lo tanto, como bien dice Daniela, le falta aquí incorporar el OA, por lo menos un OA de habilidad y un OA de actitud, y luego entonces redactar las metas específicas en coherencia con algunos elementos que estén presentes en este conjunto. No es necesario que las metas específicas de una clase le den cobertura al conjunto completo, porque solamente estamos desarrollando una única clase. Por lo tanto, aquí no es necesario repetir o reproducir este texto, porque ya está escrito, ¿cierto? Este OA está escrito dentro del conjunto de OA de la unidad didáctica. Lo que se va a hacer en la clase son las metas específicas, y esto es lo que ustedes tienen redactado acá. Mi sugerencia nuevamente aquí sería encabezar esta redacción con este texto que ya les había mencionado, ¿cierto? La idea de encabezar las metas específicas con colaboración. Los estudiantes desarrollarán la capacidad para, como señalaba San Martí, qué capacidad van a mostrar o desarrollar, bueno, para observar algo, qué es lo que van a observar en el patio del colegio, los diferentes animales que existen en él, anotar sus características y en conjunto con sus compañeros y compañeras comparar sus características. Yo pienso que está en general bien la meta específica, sin embargo se parece mucho más a una actividad que a una meta específica. Entonces a lo mejor hay elementos que habría que reordenar para que podamos expresar con mayor precisión el aprendizaje a lograr. Yo diría, en este caso, ¿qué es lo central? Por supuesto hay una habilidad que tiene que ver con observar, ¿cierto? También hay una habilidad que está presente, que tiene que ver con comparar. Y también hay una habilidad que está presente en esta misma meta, que vamos a marcarla así, anotar sus características. Pero yo diría, eso es equivalente a caracterizar, ¿cierto? Entonces, mi sugerencia es reelaborar esta meta específica para que tenga la forma o la estructura formal que vimos en el modelo de análisis formal de metas de clase o de objetivos de aprendizaje. Observar puede ser una habilidad clave, pero no es la única, ¿ya? Aquí también tienen que caracterizar y comparar. Entonces, hay que priorizar, creo yo, o hay que explicitar cuáles serían los aprendizajes claves a desarrollar por los estudiantes. Sí, dígame, Daniela. Entonces sería como, por ejemplo, no sé, observar y después vendría como el conocimiento, que son los animales que existen en el patio. Exactamente, sí. Y después, ¿solamente se pone eso? ¿Así como observar los animales en el patio? ¿O tengo que poner algo más? Entonces, eso sería una manera de precisar la meta, ¿ya? Sería una manera de decir, ok, este aprendizaje el estudiante tiene que demostrarlo, tiene que ser capaz de demostrar que es capaz de observar los animales. Sin embargo, probablemente la habilidad para observar se va a manifestar en algún otro tipo también de destreza. Por ejemplo, como ustedes anotaron ahí, colocaron ahí caracterizar y comparar, entonces mi sugerencia sería, ya sea, separar esas tres habilidades claves en metas específicas distintas, o eventualmente incorporar algún elemento, o sea, las dos habilidades claves en la misma meta, por ejemplo, observar y describir, podría ser, ¿cierto? Los animales del patio a partir de sus características, etc. Eso podría ser una primera meta específica de clase. Lo que no estamos cubriendo con esa redacción es la parte en que decíamos comparar sus características. Entonces, a lo mejor aquí lo que les interesa es justamente comparar los animales en función de sus características. Sin embargo, en la siguiente meta específica, ustedes colocaron, al tener sus características, clasificar en diferentes ítems a los animales. Fíjense que la redacción, en este caso, no se ajusta al modelo formal que yo les propuse seguir para la redacción de objetivos de aprendizaje. Entonces, de nuevo, si partiéramos con este encabezado, los estudiantes desarrollarán la capacidad para, ¿qué capacidad tienen que demostrar según esta meta específica que ustedes redactaron aquí? ¿Cómo completarían la oración? ¿Clasificar? Exactamente. Tendríamos que partir aquí, entonces, por clasificar los animales del patio en función de sus características o a partir de sus características. De acuerdo, entonces, allí estaríamos reelaborando esta meta específica para que esté redactada de acuerdo con la estructura que yo les propuse. Y así nos queda mucho más claro que lo que los estudiantes tienen que lograr es aprender a clasificar. Ese es, en este caso, un contenido procedimental y, por lo tanto, también es parte de la meta de aprendizaje. Lo que nos queda afuera, en esta reformulación que estamos haciendo, lo que todavía no hemos cubierto, es el comparar. Porque también ustedes lo tenían en la meta inicial. Entonces, habría que buscar la manera de integrar esa comparación en alguno de las metas específicas que estamos reformulando. Podría ser comparar y clasificar los animales del patio a partir de sus características. Y así estaríamos reescribiendo, reelaborando lo que habíamos anotado en el ejercicio, o sea, lo que ustedes tenían anotado inicialmente. Profe, y en el último, ¿no se podría poner comparar, como describir qué tienen en común o diferencias entre los animales? ¿Podría ser como comparar qué tienen en común y las diferencias, o no? Sí, me parece que también es pertinente, claro que sí, por supuesto. Sí, podría ser otra forma de reformular. En ese caso, la meta específica me parece que tiene una estructura más cercana al modelo formal que yo les propuse, porque partirían con el describir o con el comparar los elementos, las características comunes y las características diferentes que tienen los distintos animales del patio, por ejemplo. En cualquier caso, todo este contenido que está presente en las metas específicas de clase que ustedes están proponiendo, se deriva exclusivamente del OA de eje que aquí tenía, que dijimos que era el OA2. Y por lo tanto, habría que pensar, una vez que incorporen los OA de habilidades y de actitudes, cómo agregar algún elemento que provenga de esos objetivos de aprendizaje de habilidades y actitudes para darle cabida también dentro de las metas específicas de la clase deberían ser más acotadas y no pensar en unas metas muy amplias para poder también ir desarrollando habilidades clave y actitudes centrales en la formación y hacia el mundo natural. Ya, profe. Veamos otro ejemplo. Nuevamente, en este caso, en este grupo, vemos que hay una selección de objetivos de aprendizaje. En este caso, sí están también seleccionados ustedes tres objetivos de aprendizaje de distintas naturalezas. Fíjense que cuando vean las bases curriculares o los programas de estudio, los OA de eje están simplemente numerados. Se dice OA4, en este caso, para el cuarto básico del sistema chileno. Los OA de habilidades tienen una H para indicar que es de habilidad y se enumeran con letras, ya con letras minúsculas. OA, F, que es como que hay ideas, aplicaciones, etc. Y los OA de actitudes tienen la A de actitudes y se identifican con una letra mayúscula, con la letra C. Así es que hay tres OA, cada uno de distinto carácter, de distinta naturaleza, lo cual es lo que yo les perdía. Y a partir de este conjunto de OA, que es donde se va a dar una dirección, se van a seleccionar algunos elementos para hacer una meta específica o un conjunto de metas específicas para una clase. Aquí sus compañeras colocaron analizar las acciones humanas que han provocado daños en los ecosistemas de Chile. Ese elemento, esa parte de la meta específica, proviene justamente del OA de eje, porque aquí tiene que ver con los efectos de la actividad humana en el ecosistema de Chile, proponiendo ideas para protegerlo, etc. Así que esta parte del OA, efectivamente, proviene de uno, perdón, esta parte de la meta específica, proviene de uno de los OA. Luego dice, para luego comunicar ideas en sus respectivos grupos, comunicar ideas en sus respectivos grupos es algo que proviene efectivamente del OA de habilidades, y finalmente proponer en una presentación de PowerPoint con ductos de cuidado, algo que me parece también viene del OA de actitudes. Así que está integrando o tratando de integrar en una única meta específica elementos que provengan de los tres OA seleccionados. En estricto rigor, lo que dicen los indicadores de evaluación del trabajo es que la meta específica de la clase incluya contenido conceptual, contenido procedimental, y contenido actitudinal. Y ese contenido, por supuesto, el contenido conceptual va a estar principalmente presente en el OA de eje. El contenido procedimental va a estar presente tanto a través de las habilidades, que también están presentes muchas veces en el OA de eje. analizar el contenido procedimental. Y el contenido procedimental también va a estar presente en el OA de habilidades. Así es que aquí ustedes eventualmente podrían hacer una opción. Como el indicador de evaluación que yo les pido, veamos cuál es. Dice el número 5. Dice, incluye en las metas específicas de la clase contenido conceptual, procedimental, y actitudinal coherente con el contenido de los objetivos de policiales seleccionados. O sea, lo importante es que la meta específica tenga los tres tipos de contenido. Y eso está cubierto en parte porque tenemos contenido conceptual que corresponde en este caso a las acciones humanas que provocan daños. Eso proviene del OA de eje. También está cubierto el contenido procedimental porque está presente el analizar, que es una habilidad y por lo tanto es contenido procedimental. Y ese analizar proviene también del OA de eje. Y adicionalmente, sus compañeras agregaron una parte del objetivo de aprendizaje de habilidad, que por supuesto también es procedimental. Comunicar ideas. Este comunicar ideas también es parte del contenido procedimental, por lo tanto están cubriendo a cabalidad con el indicador de evaluación. Y en la última parte, el proponer conductas de cuidado tiene que ver con un contenido actitudinal, por lo tanto están y que proviene del objetivo de aprendizaje de actitud. Es decir, que tiene los tres tipos de contenido esta meta específica. Eventualmente, podrían haber, para esta meta específica, podrían haber descartado este elemento que dice relación con comunicar las ideas a los distintos grupos. Y si lo descartaran, igualmente estarían cumpliendo con el indicador porque tienen el contenido procedimental en la habilidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o comentario? Profe, es que ese es de mi grupo. Entonces, por lo que estaba escuchando, ¿estaría bien? Sí, está bien, efectivamente. Está cumpliendo con los indicadores de evaluación. La selección de los OA es correcta, la redacción de la meta específica es adecuada, es coherente, y está presente el contenido conceptual, actitudinal y procedimental. Ah, ya. Gracias. Y por si acaso queda menos de un minuto, Profe. Ya, muchas gracias. ¿Quién era? ¿Daniela o Constanza? No me fijé. Constanza. Muchas gracias, Constanza. Entonces voy a retomar la conexión de inmediato. Me desconecto y me vuelvo a conectar para seguir con el ejercicio, ¿ya? Gracias. 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 Gracias.